hola mi gente Lidra de youtube en esta ocasión aprenderemos a cuadrar la bomba inyección para montar el motor lo que hicimos es que cargamos con ACPM y sacamos este tornillo y le echamos ACPM y la llenamos y ahora le damos giro vemos que ahí está inyectando el 1 1, 5, 3, 6, 3, 6, 2, 4 y ahí regresa el 1 entonces ahí estamos seguros de que ahí es el 1 y cuadramos el motor cuadramos el motor de forma que estemos seguros que está de 1 acá debemos regresar que cuadra una rayita del árbol de levas y si tiene acá el damper también cuadra y este tipo de motores japoneses que viene con la bomba así con este eje entonces tenemos que tener cuidado que está seguros que esté la válvula del disco número 1 que esté en compresión y que esté inyectando la bomba para el 1 y que el motor esté en tiempo cuadrado entonces para estar seguros porque nos puede quedar nos puede quedar el tiempo muerto puede quedar inyectando para el 1 entonces como las válvulas que están cerradas son las del 1 entonces no va a prender nunca el motor entonces por eso debemos comprobar las válvulas del 1 que inyecten el 1 y que el tiempo esté cuadrado al árbol de levas entonces es un tutorial muy corto pero que le va a servir de mucho para aquellas personas que no les prenden los motores entonces lo que hay que hacer es comprobar que esté inyectando el 1 que el motor esté en compresión del pistón número 1 y que esté casado el señuelo del cobo para el 1 entonces de esa manera vamos a la fija como decimos en otro entonces ahí les queda ese ese otro tutorial y cuadra acá en la línea este tipo de bombas y en otra ocasión veremos como se cuadran el otro tipo de bombas incorporadas que van con piñón acá entonces gracias por visitar mi canal y espero que este tutorial les sea muy útil y nos vemos en otra ocasión y nos vemos en el próximo video muchas gracias 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 muchas gracias ¡Gracias!